Yo no me puedo aguantar Al lado tuyo yo quiero estar Quédate conmigo, no me sueltes Yo quiero amanecer contigo Hoy tú te quedas conmigo Quiero amanecer y ser tu desayuno Lo que voy a hacerte no te lo hará ninguno Contigo me embriago, si quieres hasta fumo Si fueras una juca, te dejo sin humo Dame el privilegio que te hago en serio Debajo de la ropa, tienes un misterio No me importa la plata, no me importa el oro Tu cuerpo bebé, para mí es un tesoro Besa mis labios y ponte loca Yo te lleno de ganas si te quito la ropa Tenerte sería más que perfecto Te juro que me hago el predilecto Na 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 e, na na no Weeeeeeee Na 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 e, na 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 Oh lady, na 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 Oh lady Na 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 e, na 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 Yo quiero amanecer contigo Na 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 e, na na Hoy tú te quedas conmigo Trépate encima o ponte debajo, quiero que sea perfecto el trabajo Empezamos de noche, terminamos de día, quiero que tus gemidos sean la melodía Tú eres perfecta hasta cuando sudas, toda una experiencia apreciarte desnuda Tu curva es tu pelo, el color de tu piel, combina con tus ojos que son como miel Hoy amanecemos pero no te despidas, voy a recordarte de aquelas siete vidas Eres lo que quiero y lo que voy a tener, si eres un laberinto yo me quiero perder Ya yo no me puedo aguantar, al lado tuyo yo quiero estar Quédate conmigo, no me sueltes, bebé Eeeeh, na na na, na 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 Carbon Fiber Music Yeah Visionary Faru Shadow Torres Benny Benny Neonazi Musicólogo Menace This is the next level The future From Miami Carbon Fiber Music And this is Visionary You From Miami